Buenas tardes, por el agraçado del día de hoy. Muchas gracias, señor alcalde, el tiempo es para usted. Buenas tardes. Que se alcancen los frutos los santos. Preparar el futuro resueño de la patria en la paz de la escuela. Al maestro de los maestros, agradecerle por este día especial. Y decirle muchas gracias por el privilegio que tiene cada uno de ustedes de ser ejemplo de nuestros niños. Y Jesús que es el maestro, es el ejemplo nuestro. Yo quiero pedirles que le brindemos un fuerte aplauso al Ser Supremo. Estimadas maestras y maestros. También a los maestros jubilados. El saludo correspondiente para ustedes por haber dejado lo mejor en el momento que estuvieron enseñándonos a nosotros mismos. También a los supervisores educativos. Educativos. Licenciada Paulina, señor Antonia, representante del director departamental, licenciado Romulo Xicay. También miembros del sindicato del magisterio, amigos del magisterio, autoridades municipales, la corporación municipal, invitados especiales. Y ya se dijo, bomberos, PNC, centro de salud y otros más. Nos da gusto saludarlos en esta bonita mañana. Es un gusto para el consejo municipal darles la más cordial bienvenida a esta fiesta dedicada a todos ustedes. Como reconocimiento a la labor que han hecho y estarán haciendo por el desarrollo de nuestro municipio. Desarrollo que parte de la formación que desde los primeros años ustedes nos han dado a todos los que estamos aquí y de manera muy directa han incluido en nuestras vidas. Ustedes llevan una antorcha encendida, la antorcha del saber, del conocimiento. Son los guías de nuestros hijos quienes a su vez están siendo los consultores de nuestro momento actual y el futuro de Pazún. Sus enseñanzas, su liderazgo, dedicación y entusiasmo son clave para lograr nuestros objetivos en la vida. Y esos objetivos se van forjando desde que comenzamos a estudiar. Y esto lo logran con su palabra sencilla, su pasión por la formación continua y su amor al trabajo. De esa manera los niños y jóvenes lograrán alcanzar los frutos soñados. Pero esto es a su vez, supone una gran responsabilidad, pues en sus manos depositamos la formación académica de nuestros hijos. Los niños, los que ustedes hacen, dicen, piensan o dibujan, se quedan grabados en la mente de nuestros hijos. ¿Cuántas veces, como ejemplo, mis hijos me han dicho, no papá, esto no es así, se hace de esta manera, que es como me ha dicho mi profe o mi señor. Por tal razón, si ustedes se equivocan, si pierden la pasión, si pierden su amor por la formación, esto se refleja directamente en nuestros hijos. Déjenme decirles que los niños se aplican al 100%. Cuando hablamos de puntualidad, si hay un pequeño atraso en la escuela y en la casa, ellos se desesperan. Ellos muchas veces lloran porque quieren llegar muy puntual a la escuela. Entonces, ustedes están formando la vida, la educación de nuestros hijos. La educación no solo depende de ustedes. La parte académica sí es su responsabilidad. De ustedes y de los centros educativos en donde depositamos nuestra confianza. Por tal razón, también, estos cumplen un papel muy importante en la formación de nuestros hijos. Los valores, la puntualidad, la limpieza, la integridad de los maestros, esto es responsabilidad del centro y eso debe mantenerse en un alto estándar si queremos que nuestros hijos reciban una buena formación. Pero la educación para la vida se la tenemos que dar a los papás, cada uno cumpliendo el rol que nos corresponde en la casa. Por ahí debemos comenzar por formar a nuestros hijos en valores humanos con los cuales crecer y madurar. Que complementando con lo que ustedes les enseñan, lograremos tener hijos ejemplares. Para la municipalidad es muy importante la educación y todo lo que representa en el municipio. Los propios niños y jóvenes, maestros y maestras, supervisores educativos, la infraestructura, la gestión, la calidad de los centros. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo por apoyar con recursos todo esto. Desde el pago de maestros, apoyo económico para actividades, proyectos de infraestructura y compra de inmuebles. Pues entendemos que también como gestores de desarrollo del municipio, tenemos una responsabilidad en la educación. En la educación ha ido cambiando, evolucionando y esta debe adaptarse a las circunstancias del momento. Y este es un momento de cambio en el que la tecnología ha encontrado en nuestras vidas. Y no podemos evitarla. Y yo hago esta pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono celular? Si yo pregunto en estos momentos, hoy al levantarse, muchas veces nos olvidamos, a lo mejor, de darle gracias a Dios. Primero vemos si nuestro celular cargó bien, si no hay un mensaje. ¿No es cierto? Quiero hacer la pregunta. Que levanten todos los que tenemos un celular en la mano. Algunos tienen dos. Y a través de este medio nos comunicamos y no hay frontera que nos detenga. Esa es la tecnología. Esto hace algunos años que era impensable, pero ahora es una realidad que no podemos evitar. Por esta misma razón, la municipalidad ha tratado de adaptarse en este cambio y está haciendo una apuesta muy fuerte por integrar la tecnología en todos los procesos de gestión municipal. Por esa razón, estamos apoyando algunas escuelas. Hablamos de Chiquiacún y también Vía Linda, que tiene un maestro directamente en computación. Y con equipo, o dando servicio desde nuestro centro comunitario digital, como estamos haciendo ahora con la Escuela Nacional Felipe López Herre, con el proyecto de la Universidad Galinero. Al igual, estamos utilizando las redes sociales, a las que invitamos a todos a seguirlos, mediante las cuales damos información sobre las actividades educativas como esta, becas, estudios, ofertas de empleo, entre otros. Maestros, maestros y maestras, sigan adelante, sigan con la ilusión y dedicación como el primer día. Sigan luchando para que Patzum destaque a nivel chimantenano como un municipio con personas más preparadas. Y esto, gracias a ustedes. Así que en esta mañana, el abrazo correspondiente para ustedes, el saludo respetuoso. Deseanles este día que lo disfruten. La municipalidad ha preparado cosas bonitas para ustedes, y en su momento estaremos presentando algunas sorpresas. Así que, el abrazo, nuestro saludo, ¡Que viva el Magisterio! ¡Que viva los maestros de Patzum! Y sigamos luchando para salir adelante, y de esa manera estaremos en este momento. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!